Vale, pues buenas, soy Yelena Starmoon y bueno, si alguien se pregunta el por qué, bueno, se ve un fondo extraño y por qué hay un monigote PNG moviéndose a la vez que hablo, pues es porque, bueno, o sea, me han dicho que mejor para el fondo, pues, añade alguna imagen y bueno, imagino que como la última imagen que usé, pues, bueno, no estaba segura si, bueno, si necesitaba, o sea, pagar por, no sé, poderlo usar en mi vídeo o algo así pues he preferido hacer yo mi propio fondo, ya sé que es cutre, ¿vale? No hace falta que me lo diga nadie, sé que es cutre pero al menos lo he hecho totalmente yo con el programa Krita y el PNG VTuber este que me he hecho, pues, ha sido gracias a un programa que me enseñó una amiga y también mi amiga Kiri, ¿vale? Se llama Kiri y lo que es quien me ayudó a hacer mejor lo que era mi personaje porque yo al editarlo, pues, el fondo me salía, bueno, no se me borraba bien, ¿vale? No podía ponerle exactamente un fondo de transparencia así que en eso me ayudó mi amiga Patricia, bueno, aunque no sé si, bueno, por internet supongo que es, como era, Legend Queen 01 si no me equivoco, ¿vale? Así que, pues, gracias a las dos amigas por ayudarme con esto y darme ideas también, muchas gracias y perdón si esta intro se está haciendo larga y, bueno, para el que no lo sepa, esta loba, porque sí, es una loba, ¿vale? y tiene una pierna levantada y lo otro marrón que se ve por debajo es la cola, ¿vale? O sea, lo que está por debajo de la cintura es una pierna levantada, la otra no se la ve y lo que está por detrás es la cola, ¿vale? que tiene una cola larga y esta Sonic Sona, ¿vale? Es mía, obviamente, Sonic Sona y, bueno, se llama también Elena Starmoon, es curioso y la pose esta, bueno, pues hice un edit de una escena de la serie Sonic X que, bueno, ya por ahí lo publicaré y para que se vea, ¿vale? pero que sí, sería como una especie de edit lo que he hecho, ¿vale? para no tener ningún problema con ningún artista ni nada por usar lo que es el modelo para los vídeos porque yo no sé si en un futuro llegará a monetizar o lo que sea, que lo dudo, obviamente pero si lo llegara a hacer, pues, obviamente no quisiera problemas ni con lo que es la música ni con el fondo, ni con el personaje, o sea, me refiero al modelo, ¿vale? o la base para hacer la pose, etcétera, pues no quisiera tener ningún problema ¿y por qué la tiene con un móvil? pues, obviamente, como ahora mismo estoy jugando solo juegos de móvil pues, lo he hecho así, sujetando el móvil ya sé, es un poco cutre y ahora mismo no se expresa del todo pero, bueno, al menos está cumpliendo la función de hablar cuando yo hablo y saltar, da saltitos y cierro los ojos, así que, guay bueno, ya introducción muy larga demasiado larga, así que vamos al juego como se ve, mi pantalla me he eliminado algunos otros me los he añadido unos más bien eran por recomendaciones de anuncios pero, bueno, vamos a jugar al Bump Pop, si lo he dicho bien y vamos a ver se supone que este juego ya tiene de por sí música ¿vale? y me he quitado lo que es el internet porque saltan muchos anuncios así que, a ver sí, se escucha la música lo he jugado antes porque siempre prefiero probar los juegos antes de poderlos jugar vaya mierda así que, pues, eso o sea, lo he jugado un poco y, bueno, pues, he desbloqueado estas cosas no sé si mi personaje hablará justo cuando se escuche la música porque estoy grabando el audio con el micrófono del que saldrá del ordenador así que no sé si justo sonará la música o algo y justo mi personaje se ponga a hablar por eso a ver, sí me la suda net level a ver podemos comprar esto bueno el juego es muy simple puedes cambiar de skins a las bolitas porque sí y, bueno vas consiguiendo dinero por hacer que las bolas se choquen entre sí y el juego consiste solamente en esto y ya está y pasas niveles y poco más ya está no tienen es así de simple vale mi personaje está escuchando la música y está saltando a ver voy a bajar el volumen del móvil así a lo mejor el micrófono del ordenador no lo escucha y así pues ya mi personaje no salta cada vez que escucha el sonido del móvil jajajaja ay vaya historia pero oye esto es bueno es curioso la verdad el PNGTuber porque yo sinceramente no puedo no tengo ni como decirlo ni ni los medios para hacerme la VTuber de un VTuber de esos ni ni tengo tampoco o sea yo no sé como hacerlo vale no tengo yo el conocimiento para hacerlo y tampoco tengo yo los recursos para pagar a alguien o hacer que otra persona lo haga por mí y imagino que obviamente habrá que pagarlo y sinceramente yo no tengo recursos ahora mismo para pagar a alguien y y hacer que me me haga un modelo etcétera etcétera así que pues prefiero hacerlo el recurso barato y gratis aunque sea muy feo pero bueno al menos es algo y sinceramente lo agradezco vamos pelotitas dan hostias a la gente venga yay ay ya estoy en nivel 10 y sinceramente yo no sé quién es toda esta gente dudo mucho que que sean gente real porque a mí en ningún momento me ha dejado cambiarme el nombre como veis o sea es que no no tiene muchas opciones o sea no no sé cómo se puede editar el nombre así que si realmente se puede editar estaría bien desde que me lo digan porque si no es que me hace pensar eso que estoy básicamente peleando contra bots o algo así o sea están clasificando junto a bots así que ala pues dupi me siento especial por superar unos bots a ver lo ideal sería con gente con gente real pero vamos si no se puede con nada porque es en plan de cómo alguien se ha podido llamar Ark o Bam o RL Gamar o Danger Boy Danger Boy sería perdón yo y mi inglés de de Oxford o sea es que no te deja ningún uy que le doy otra cosa no no deja solo lo que es la vibración y el sonido y ya está y restaurar las compras que es a ver esto este juego te va a saltar muchos anuncios porque he leído los comentarios de la descarga del juego que sí o sí hay muchos anuncios así que lo mejor en vez de pagar no sé o sea a ver que no cuesta muy caro pero igual que lo ideal sería o sea si no queréis pagar en plan yo que sé que eran 3 euros o así bueno si no lo queréis pagar simplemente quitaros el wifi los datos del teléfono y ya está y ya lo tenéis el juego gratis o sea gratis lo es pero si no queréis ver no sé cuántos anuncios directamente os quitáis todo el wifi datos del móvil y ya está ya os olvidé de los anuncios venga mierda a ver otra vez pero es que se pasan muy pocas bolitas se pasan muy pocas bolas y he vuelto a perder como que he pasado el nivel mentira no lo he pasado what o sea si fallas un cierto número de veces te hacen automáticamente pasar otro nivel eso sinceramente no lo entiendo no lo entiendo eso no no lo entiendo porque me han hecho pasar de nivel no eso sinceramente es que no sigo sin entenderlo me he quedado en plan de que demonios ay perdón estamos ahora en este clima de si ahora hace frío si ahora hace calor y enseguida te resfrías y te pones malo y sinceramente es un coñazo eso y otro nivel pasado no sé si en un futuro hacer que mi png tenga más me saldrá más expresiones pero bueno de momento se queda con cara de póker o así neutral porque sinceramente no no sé qué otras expresiones ponerle porque claro hay veces que me pongo más alegre otras me enfado entonces pues mejor se queda en cara neutral y así supongo que mejor a ver dale a las bolas dale bolitas venga bolitas es un juego muy simplista pero vaya lo tonto es curioso o sea no sé entretiene o sea es muy simple pero entretiene más bien es para pasar el rato que sí que estoy superando los bots muy bien cuánto llevo de vídeo 11 minutos pues bueno el juego es así directamente es como una especie entre puzles y no sé aunque bueno también muy o sea puzles y aleatoriedad sería cuestión de suerte porque es que eso hay que verlo a ver quiero dale a las bolas dale a las bolas dale esas bolas lleva no te inicio el nivel vale tira venga lo doy o que oh venga venga está bien dale dale yeeey yupi seguramente más de uno se quedará horrorizado con el fondo que está viendo aparte del gameplay pero sinceramente o sea para evitarme problemas lo he hecho yo a mano todo o sea el trazado de la estrella más oscura o sea del morado más oscuro luego el copiar el modelo pero haciendo una estrella lila y organizarlo todo o sea me han costado dos intentos hacer estas cosas porque bueno o sea es que a ver la primera pues me había pasado de tamaño de lienzo así que en el segundo intento pues he tenido que básicamente repetir todo lo que había hecho solo que con un tamaño más pequeñito y bueno pues este es el resultado y sinceramente de verdad lamento si no no es agradable a la vista pero al menos es algo mío lo he hecho con toda la mejor intención del mundo y aunque sea la cosa más fea pues bueno al menos lo intenté y es algo mío porque lo he hecho yo todo a mano en fin pues bueno al menos supongo que a lo mejor a alguien le gusta aunque sea un fondo cutre ay no no me quita a ver tira vamos allá va mis dos unicas pelotitas venga en serio no le dais ni una bien a ver le puedo dar a esa bien ah pues han pasado alguna más ah pues de caso ya llevo a 20 yey si ya sé que este es el juego más simple y más normalito pero bueno lo he querido traer así por si alguien me interesaba esta cosa ya seguramente en otro momento pues traeré otro vídeo de otro juego muy simple pero supongo que se puede entretener imagino porque uno básicamente uno va de dar guantazos literal o sea tienes que dar guantazos y y cuanto más lejos y más daño le hagas más más dinero te dan no es que esté promoviendo la violencia es que el juego es así vale y sinceramente para desestresar creo que es estupendo vale pues yo creo que ya llego a nivel 20 y y si y corto el vídeo porque tampoco quiero que sea exageradamente me saldrá largo me trabo al hablar a lo mejor tenía que haber comprado más multiplicadores pero bueno sí creo que lo tendré en cuenta para la siguiente para que haya más pelotitas por ahí oye a lo tutu también es bonito el ver el ver esto como se expanden las pelotitas por todas partes vale me ha trabado me queda ahí trabada a la tira dale 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 venga ay que bonito espero que todo se escuche bien vale porque estoy grabando mi voz a través del ordenador y y bueno el audio de del móvil pues obviamente desde el móvil y nada espero que que se escuche todo bien y que tiro más malo que he hecho como que revivir si ya lo sé he fallado el nivel tontamente no sabía que en un juego tan así se podía fallar el estúpido y yo soy la primera en hacerlo supongo porque como es tan simple seguramente hasta hasta mi hija pequeña lo sabría hacer mejor no sé no sé si hacer también más vídeos haciendo que mi hija jogue pero solamente se escucharía su voz y seguramente que si saco a mi mi png tuber a mi sonyxona para que nos interprete hablando pues seguramente no sé sería muy raro porque se estaría todo el rato moviendo al hablar las dos a la vez aunque imagino que para eso pues no pondría mi sonyxona sino más bien que que esto supongo que pondría en los lados el típico gif de suscríbete y comenta y comparte y bla 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 cosas de youtuber a la mierda la pelota vamos termino este nivel y a la porra vamos venga tira imagino que me lo paso con con esas si vale perfecto yey me he pasado el nivel y he superado no sé cuántos bots yey en fin pues yo creo que ya voy a cortar el vídeo sea que ha sido un vídeo muy muy tonto pero bueno al menos yo me lo he pasado bien espero que vosotros igual y nada pues nos veremos en el siguiente vídeo no sé